El Boletín Oficial de la provincia ya ha publicado las nuevas ayudas dirigidas a la hostelería, el ocio nocturno y a las empresas del espectáculo y de turismo, dotadas con medio millón de euros. Así lo ha indicado el alcalde de Guadalajara durante la presentación de las obras de restauración de la Verja de Adoratrices. A partir del próximo martes se van a poder solicitar. Es una gran apuesta que hemos hecho en la ciudad de Guadalajara con ese pacto por la recuperación económica y social, dotado en casi 7 millones de euros y consensuado con la sociedad civil, con los agentes sociales de esta ciudad y también con muchos colectivos y que desde luego vamos a seguir poniendo en marcha porque es el compromiso que tenemos como ciudad. El diálogo es lo más importante, la colaboración siempre es necesaria y así lo vamos a seguir haciendo. Medio millón de euros más para reforzar el sector de la hostelería de Guadalajara, que complemente esas ayudas que sacamos este verano para todos los autónomos y pequeñas empresas. Más de 700 beneficiarios.